3, 4, 5, 3, y después la de brinco, entonces en 4 nada más con flor, en 5, vamos a hacer la tercera, tercera, la tercera es como levantar la flor y ofrendarla así como al cielo, entonces igual que la primera, pues ta-tan, 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 ta-ta-ta-tan, va otra vez, como es un poco más rápida, que lenta, lentamente, ta-tan, ta-tan, ta-tan-ta-tan, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¿ Everybody? ¿Se vieron? Es bien parecida que la otra, nada más que la otra, vamos a arrastrar a nuestro piecito y vamos levantando la flor y la levantamos al cielo. A ver, hacemos eso todos. Ahí cuando estamos terminando en cualquier flor, es decir, que ya tenemos... Antes de hacer el piecito para arriba, eso no se hace nada. Nada más eso al movimiento. Para que nos dé tiempo de hacer... Porque tendría que ser así. Pero como no tienes un apoyo ahí todavía para hacer esto, porque estás parado, entonces tendrías que hacerle esto, entonces ahí se los va, entonces... Y eso es donde agarras vuelo. ¿Qué más? Entonces vámonos, este... Estos dos, primera flor, estos dos que están aquí. ¡Se, Ome, Ye, Inawi! ¡Ta-ta! ¡Se, Ome, Ye, Inawi! ¡Tatán, tatán, tatán, tatá! ¡Taca, taca, taca, tán, ta! ¡Tan-ta-tan, tatán, tatán! ¡Taca, taca, tán, tatá! ¡Tan-ta-tan, tatán, tatá, tatá! ¡Recuerda lo de el movimiento! Porque se están marcando casi muy parecido a la tercera. Ustedes dos, la segunda. Ustedes dos, la tercera. Muy bien. Ustedes dos, la primera. Se-o-me-ye-i-na-wi. No lo escucho. Perfecto. Ustedes dos, la segunda. Se-o-me-ye-i-na-wi. Tanta-tanta-tanta-tanta-tanta. Quema. Ustedes dos, la tercera. Se-o-me-ye-i-na-wi. ¡Qué malo! Ahora todos la base, todos la base. Se omelieinawi. ¡Qué malo! Ahí quedó. ¿Cuál te está costando la base un poco? Ahora te doy cuenta que estás acá, entonces... Este y este, uno, dos, y este es como juntos. Como juntito al pie. Ahora hacemos, uno, dos, tres, a ver... A ver, y este ya como que brinca al mismo tiempo que el otro, brinca, porque es el que va a dar la vuelta, a uno atrás y otro adelante, ahí va, ahí va, para eso estamos aquí para aprender, no se preocupen si no nos sale a la primera, entonces ya la tenemos, ya tenemos las tres, vamos a hacer la cuarta, la cuarta, la cuarta es, y aquí tenemos que impulsarnos, 1, 2, 3, y lo haces, 1, 2, brincamos, 1, 2, brincamos, 1, 2, brincamos, 1, 2, brincamos. Entonces que nos va a dar, va, tan, 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 acá, 1, 2, y brincamos, ¿cómo es el brinco?, levantamos uno y el otro nada más le pega al de arriba, así es, dejamos un pie aquí y el otro le pega a ese, a ver, hágalo, damos un pie acá arriba, un pie arriba, no acá, un pie arriba, un pie arriba, y el otro le pega, ahí está, ya han visto cuando todos la hacen así, no, que la hacen así, pero pues es así, es así, es así nada más, como una tijerilla, sí, claro, por eso te vas a impulsar con dos pasos, no, es que le estás haciendo así, no es así, es dos pasos, tatan, 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 uno, dos, brincamos, tatan, 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 uno, dos, brincamos, tatan, 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 uno, dos, otra vez le hiciste así, son doce, vamos a ver, a ver cómo lo hace este, tan, tatan, 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 queema, tatan, 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 perfecto, tan, tatan, 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 Taca, 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 taca. Muy bien. Taca, 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 taca. ¡Quema! Taca, 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 taca. Regresa nada más es uno, dos, tres, cuatro. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Y el... Aquí salimos izquierdo, derecho. Y este es para... Este es el que nos va a dar impulso. Para levantar el truco, lo levantamos. Este nomás sube. Taca, taca, taca. Allá. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Ahora menos así, tantieso. Ahora relájate un poquito más. Tema. Sale acá. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Eso, ahí va. Taca, 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 taca. ¡Quema! Fácil. Taca, 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 taca. Perfecto. Ahí está. Ah, ya tenemos. Primera fila, primera fila. C, Xochitl. Primera flor. C, Ome. J, Naui. Tatán, tatán, tatán. Los de atrás nada más tararean. Los de adelante no. Los de adelante no. Nada más los de atrás. Taca, taca, taca. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. Quema. Recuerden, cuando decimos, el que haga la danza no tararea, tararean nosotros. Cuando ellos hagan la danza, ustedes tararean. Entonces va segunda flor. Allá atrás. C, Ome. J, Naui. Tatán, 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 tatán. Quema. Primera fila Yei Xochitl Tercera flor Se ome Yei Nawi No lo escucho ahí atrás Quema Segunda fila Nawi Xochitl Se ome Yei Nawi Tatan, 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 tatan Esa no es Si vamos re bien Nawi Xochitl Nawi Se osepa otra vez Se ome Yei Nawi Tatan, 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 tatan Taca, tatan, tatan Tatan, tatan, tatan Tatan, tatan, tatan Tatan, tatan, tatan Ay, más o menos Ay, más o menos Nos estamos equivocando en esa cuarta Este Vamos a hacer la cuarta otra vez Tatan, uno, dos, tres, cuatro Ahí todos aquí Todos ahí Todos ahí Todos tenemos que tener pie izquierdo adelante Tierra, derecha, atrás Va otra vez Se ome Yin Nawi Uno, dos, tres, cuatro ¿Va otra vez? Ah, sí Tercera es giro Exactamente Con razón me estaba faltando una Vamos a hacer esta Otra vez Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué más? ¿Qué más? Después es Ay, ya se me olvidó Va atrás Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Brinco Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Brinco Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Brinco ¿Qué más? A veces la aprendemos con matemática Pero Este Vamos a repetir Porque me faltó la tercera Son cinco Yo ya estaba con cuatro La primera está bien La segunda está bien La que les dije que era Tercera es cuarta Y la que era cuarta era quinta Entonces nos falta la tercera La tercera es igual Es con círculo La tercera está fácil Levantamos Recuerden Noventa grados Para dar vuelta a la izquierda Levantamos pie izquierdo Va otra vez Hacia la izquierda Bueno, ahora de frente Normalmente son dos vueltas Si a alguien se le dificulta hacer dos vueltas Puede hacer una lenta Si a alguien siente que las dos vueltas son muy poquitas Puede hacer tres Si a alguien siente que las tres son muy pocas Puede hacer cuatro ¿Verdad? Entonces Como cada quien quiera El chiste es que lo hagamos en el tiempo ¿Ya oí? Vamos a hacer la C Esta es la tercera Y grito Recuerden que Si van a hacer una La van a hacer lenta Para que terminen desde el mismo tiempo No antes Ni después Si vamos a dar vuelta hacia la izquierda Izquierda Pie izquierdo Levantamos Porque este nos da la velocidad En todas las danzas Siempre que damos vuelta a la izquierda Levantamos pie izquierdo Si damos vuelta a la derecha Pie derecha Si hacemos esto Vamos en contra de la armonía de nuestro mismo cuerpo Hasta la velocidad Hasta nos cuesta más Hasta nos cuesta más Entonces Si vamos para acá Levantamos pie izquierdo 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 ¿Qué más? Se o me llena we Tatan 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 Taca Taca Tanta Taca Tatan Tatan Taca Para el otro pie Izquierdo Izquierdo Para allá Se o me llena we Está al revés Otra vez Izquierdo Levanta al izquierdo Ese es el derecho Y ahora para allá Tatan 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 Quema Ahí quedó Ahí quedó Voy al pie Tratar de levantarlo lo más Derechito a nosotros Para conservar el equilibrio Este es puro equilibrio Entonces ¿Dónde está tu equilibrio? Aquí 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 ¿Dónde está el equilibrio de cada quien? Desde ahí donde lo veamos Ahí es Y sobre nuestro eje Tatan 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 Taca 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 Derechitos Dando el grito Sacan toda la fuerza Toda la energía Extendidos Somos Es una flora Entonces imagínense Es un círculo Ahí que se está haciendo Tatan 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 Taca 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 Tatan 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 Taca 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 Tatan 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 Eso mero Entonces Todos ¿Cuál era la primera? Tatan 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 Taca Tatan Taca Quema Ahí quedamos Segunda Tatan 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 Taca Perfecto Tercera Tatan 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 Cuarta Vamos a hacerla, vamos a hacerla, no han traído el huehuet, vamos a hacerla una sola flor, todas las flores, que más, las 5, tenemos 5 minutos, dura como 4, toda, toda, se come, y ahí no, y ahí no, y ahí, ¡Suscríbete! 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 mate, el famoso clip, pero pues ahora la tecnología se plasma ahí, ahí en las redes sociales, ahí comentamos Tlacuilo Azteca, Tlacuilo, así como escucha Tlacuilo Azteca en Facebook, hay como 140 mil, algo así, ya va un roto, va mucha gente, entonces, Tlacuilo Azteca, o Meteos, nos vemos aquí, Timitasky, o Meteos.